Mi cola no le hace ningún daño. ¿Qué ha sido eso? ¿Le ha salido una especie de rayo sónico de la cola? Rápido, subíos. Ese monstruo da más miedo que los que te inventaste. ¡No me los he inventado! ¿Es aquella la cueva de la que hablas? Agarraos fuerte, vamos a coger velocidad. Adelante, gigantosaurio. ¿Lo hemos perdido? Es difícil de saber, pero no podemos quedarnos aquí siempre. Hay que derrotar a esa cosa. ¿Cómo se derrota a un enemigo que no puedes tocar? Tal vez gigantosaurio pueda entretener al monstruo mientras nosotros vamos a recoger el helicóptero. Te encanta, ya lo habíamos pillado. Lo difícil es entretenerlo antes de que se me acabe el tiempo. Bueno, si algo sale mal nos convertiremos en los nuevos fantasmas legendarios de los páramos escoceses. No creo que permanezca transformado durante mucho más tiempo. ¡Tú puedes, Ben! Vale. ¡Eh, nube de pedos, venida más! ¡Estoy aquí! ¿Ataque sónico? ¡Maldito barro! Necesito que el terreno sea más firme para que funcione. ¡Eh, mírame, nubecita gigante y... ...esbonjosa. Bien, ha funcionado. Esta es la última vez que me convencen para ir a visitar unas cuantas piedras. ¡Jopé, me he llenado de barro! Porras, ni siquiera puedo andar entre todos estos charcos. ¡Ten piedad! ¿Tú no le harías daño a un niño con los calzocillos llenos de barro, no? ¡Eh! ¡Alta tecnología al rescate! ¡Por fin podemos ir a visitar Esgortua! ¿Qué? Este sitio es una pesadilla. Aquí no hay nada que ver. ¿Qué le ha pasado a tu trasero? Ahí abajo solo hay barrizales. ¡Oh, oh! ¡Algo nos está frenando! ¡Oh, no! Tranquilos, chicos. Este pequeño está preparado para esto. A ver si la niebla es capaz de seguir el ritmo. Parece que sí puede seguirlo. ¡Eh, chicos! Hay que hacer todo lo posible para salvar el helicóptero. Creo que a esa cosa le atrae la energía. Aún no se ha recargado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!